Croc en Línea ha tenido en su primera emisión un importante encuentro con los trabajadores de distintas regiones del país. Muchas gracias a todas y todos quienes nos han visitado y enterado de la actividad que realiza Croc en distintos frentes a nivel nacional. Hoy estamos de nueva cuenta con ustedes, con un resumen de nuestras actividades y la convocatoria más amplia para que nos hagan llegar sus notas, comentarios y sugerencias. Abriremos un espacio especial para darlos a conocer todos. Esta es una nueva ventana abierta a la voz libre de los trabajadores de México. Muy buenas tardes, amigas y amigos de la Croc. Hoy quiero compartir con ustedes un gran evento de la Croc que nos llena de mucha satisfacción a todos. Hace más de un año, un grupo de compañeras de distintos lugares de la República pidieron a la Croc su apoyo y respaldo para que ellas pudieran profundizar en los programas de promoción social de la Croc que realiza desde hace mucho tiempo. El Pleno de la Croc autorizó el apoyo a las mujeres crocistas para que lograran sus propósitos y conformaran una gran organización de mujeres emprendedoras que quieren contribuir al desarrollo de la familia, de los trabajadores y al beneficio de la sociedad en su conjunto. Así nació Avanzamos Promoción Social Croc, que hoy es una gran organización de mujeres en todo el país. Esta semana realizamos una nueva jornada de capacitación a nivel nacional con gran éxito. Y ahí presentamos un video que resume el trabajo de todas nuestras compañeras. Avanzamos Promoción Social Croc es una vibrante realidad. Hay un gran entusiasmo en todas las mujeres de la Croc y está abierta la invitación para que cada día se sumen más mujeres en todo el país y encuentren una forma de ayudar a México y contribuir a que la gente sea feliz. Yo les invito, por lo tanto, a que veamos este video de Croc en línea, que de manera excepcional no tendrá sus secciones acostumbradas para que podamos disfrutar esta hazaña de nuestras compañeras emprendedoras de la Croc. Muchas, muchas felicidades a todas ellas. La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, vanguardia del sindicalismo mexicano, mantiene en su plan estratégico las líneas prioritarias que guían su desempeño en beneficio de sus afiliados y para contribuir a la grandeza de México. Dentro de sus prioridades, destaca la promoción social a través de diversos programas que inciden en los temas de nuestro tiempo, asuntos que tienen que ver con la salud, la educación, la productividad y el empleo. También se orienta a aprovechar la energía social que impulsa las actividades para el autoempleo, la educación no formal, la creación de nuevos negocios, el desarrollo de capacidades digitales, además de los programas sociales que los gobiernos ofertan a la sociedad en general. La promoción social ha permitido que la Croc trascienda el ámbito de los centros de trabajo para llegar a las familias de los trabajadores y a la sociedad en general. Es una fuerza vital y una oportunidad para fomentar la cohesión social y la felicidad de la gente. Por eso, el Pleno Nacional de la Croc acordó constituir una unidad programática específica para la promoción social y encargar estas importantes actividades, preferentemente a las mujeres trabajadoras, que requieren poder político para que en el desarrollo de las actividades promocionales contribuyan aún más a fortalecer los lazos del tejido social y llenar de nueva energía los programas que acercan a la gente a través de resultados que la sociedad pueda percibir directamente. Avanzamos. Lo han construido las brillantes mujeres de la Croc de todos los estados del país. Lo han hecho con honestidad, con empeño, con valentía y con espíritu solidario. Son ellas las autoras de una gran organización que aspira a ser la más importante organización de mujeres en el campo de la promoción social de México. Me da mucho gusto que el Pleno de la Croc haya decidido ampliar su promoción social para trabajar con programas dedicados a dar poder a la mujer, a buscar su autoempleo, a mejorar la economía familiar, a ayudar a la gente. Y por eso es por lo que estoy convencida de que la Croc es una muestra del nuevo estilo de sindicalismo en México. Nos están dando un poder, un espacio muy importante para que nosotros estemos desarrollando diferentes tipos de trabajos, para que estemos encabezando empresas, para que estemos llevando a cabo muchas de las funciones que antes nos estaban limitando. Desde hace algún tiempo que la Croc va más allá de las cuestiones sindicales, teniendo una amplia participación en los programas de promoción social, como lo son la prevención de adicciones, como son la creación de micro y pequeñas industrias, como lo es todo lo relacionado al medio ambiente y el empoderamiento de la mujer. Es por eso que hoy celebro que Croc haya promovido la constitución de una organización que le dé fortaleza a la promoción social. Se me hace muy importante la amplia participación que le están dando a la mujer en las cuestiones políticas, en las cuestiones empresariales y en las cuestiones sociales. Creo que es un orgullo, creo que es muy importante que nos preparemos, que participemos de la manera adecuada, con la educación siempre a uno mismo, con la preparación a uno mismo y la preparación a los hijos. Y hoy en día la Croc precisamente está asumiendo un nuevo reto, una tarea en específico, de una manera sindical. Estamos en una dinámica de avanzar de una manera significativa, no solamente con temas de carácter sindical, sino que esto trasciende de una manera eficiente a tener acciones con una promoción social para toda nuestra gente, de la cual yo me siento orgullosa de participar en estas tareas. Ahora queremos llegar a esto no solamente a los centros de trabajo, queremos llegar a las familias de los trabajadores, a la sociedad en general, para ahí partir con una cohesión social y dar respuesta a las demandas de la gente. Todos estos roles han venido cambiando gracias al apoyo de la Croc, pero si bien es cierto, ahora nuestro sindicalismo se ve reflejado en una transformación ante los nuevos retos, ante un nuevo siglo y en unidad, con hombres y mujeres comprometidos para la sociedad y para nuestro México. Avanzamos es una asociación civil que cuenta con un consejo consultivo encabezado por el senador Isaías González Cuevas, secretario general de la Croc, y se concreta con un consejo directivo en el que están representadas mujeres destacadas de todas las regiones del país. Avanzamos aglutina a 32 asociaciones civiles de todas las entidades federativas del país y tiene objetivos concretos dentro de los que se encuentran 1. Potenciar el trabajo de las mujeres afines a nuestra organización 2. Fortalecer el trabajo de promoción social de la Croc, aprovechando los programas federales y locales 3. Atender con mayor eficacia el desarrollo social de la población necesitada del país 4. Dar organicidad a los programas de promoción social que la Croc ya realiza con distintos medios. Estos objetivos han sido discutidos en reuniones regionales que hemos realizado en Puebla, Mérida, León, Saltillo, Tijuana, Baja California Sur, Estado de México y Distrito Federal. En Avanzamos promoción social Croc estamos organizadas mujeres con un alto sentido social y con experiencia en el trabajo comunitario. ¿Qué buscamos con Avanzamos? Nosotros buscamos fortalecer a las mujeres en todo nuestro territorio y ahí fortalecerlas para buscar los programas sociales que manejan cada uno de los gobiernos y beben los beneficios a la sociedad. Avanzamos promoción social es el impulso que le da nuestro líder y senador Isaias González Cuevas a las mujeres, nos tomándonos en cuenta, permitiéndonos y apoyándonos a organizarnos para que de esta manera nuestra organización con las mujeres que estamos, con el compromiso social y con la experiencia en el trabajo comunitario, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ayudarlas a ellas, vamos a ir de la mano con ellas, ¿para qué? Para que ellas, para que ellas mismas sean beneficiadas de los programas que organizan los gobiernos. La Croc ha mostrado un gran interés desde hace mucho tiempo en la promoción social. Yo soy parte de Avanzamos promoción social Croc y me da mucho gusto decirles que esta es una gran oportunidad de trabajar con honradez, para mejorar los servicios de la gente, para mejorar el autoempleo, promover pequeñas y microempresas. Avanzamos es una gran idea de todos los dirigentes de la Croc y está en nuestras manos hacerla realidad. Ser mujer y pertenecer a la Croc es lo mejor que me pudo pasar. Es un orgullo para mí formar parte de Avanzamos desde que se formó como una idea y ver como hoy ya tenemos resultados prácticos, pero queremos que esos resultados se fortalezcan. Así que constantemente nos estamos capacitando para formar dirigentes y capacitadoras que lleven y aterricen las ideas de Avanzamos a todo el territorio nacional. Me da mucho gusto colaborar en la Croc porque es una organización que nos impulsa, nos exige, pero al mismo tiempo nos apoya. Eso habla de un sindicalismo renovado, un sindicalismo moderno, de un sindicalismo social del siglo XXI que impulsa la equidad de género. Nosotros tenemos el gran compromiso de poder servir y beneficiar a la gente a través de Avanzamos Promoción Social. Estamos trabajando con gran entusiasmo para lograr grandes beneficios y grandes frutos para difundir lo que es Avanzamos. Los líderes sindicales de la Croc de alguna forma nos están apoyando, nos están brindando toda la capacitación para lograr que Avanzamos se fortalezca. Ya está en nosotros que de alguna manera Avanzamos se haga y se vea más fuerte cada día más. Avanzamos es una nueva oportunidad para que las mujeres tengan poder político real y promuevan que otras mujeres con aspiraciones políticas e intereses claros de promoción se involucren en la vida social mexicana. Para que sean las mujeres de México las que con su talento, su honestidad, su fortaleza y su gran sentido de cohesión social contribuyan a que este país sea mejor. Avanzamos es una oportunidad y un reto. Nos encaminamos a mostrar la fortaleza de una organización transparente, esforzada y limpia que seguramente tendrá un lugar en la nueva etapa de la vida política en México. Hoy en día la mujer se acerca muy fácilmente porque tiene ese contacto con nosotros y podemos ayudar y aparte tenemos el beneficio de bajar los demás programas específicos para el área femenina, pero pues que se ven reflejados en toda nuestra sociedad. Es muy importante que nunca pierdan su esencia, su esencia de ser mujer, su esencia de ser la base fundamental de una familia, que nunca abandonen sus responsabilidades primordiales, nunca olvides que eres mujer, que eres madre, que eres empresaria, que eres emprendedora, que eres líder. Las mujeres de la CROC somos luchonas, somos trabajadoras, somos guerreras, somos audaces, somos fuertes. Bueno, yo les digo a las mujeres que confíen en el proyecto Avanzamos Promoción Social CROC porque es un proyecto noble, eficaz, es un proyecto que tiene las miras a que sigamos empoderándonos este 2015 y los años venideros. Las mujeres de la CROC somos entronas, no nos limitamos a nada en cuestión de que nunca decimos no podemos, sino lo vamos a intentar, lo vamos a hacer, lo tenemos que llevar a cabo, no somos mujeres que decimos no podemos. A todas las mujeres croquistas las impulsamos para que se acerquen a la organización, a la CROC, que se acerquen también, avanzamos, que conozcan todos los servicios que brinda este gran sindicato, esta gran organización y además esta asociación civil que es para ustedes. Pues realmente ser mujer croquista es un orgullo y una satisfacción muy grande que realmente el tener la camiseta bien puesta como mujer croquista pues de alguna manera me da grandes beneficios y de alguna manera un gran sabor de boca que yo lo quiero compartir con todas las mujeres croquistas y toda la ciudadanía además, no, de que de alguna manera crean en la CROC porque sí nos impulsa y nos impulsa para beneficio de todos. Radio y Televisión ROC Presentó Radio y Televisión ROC Radio y Televisión ROC